Ojo colorado el bandido, consumo y también he vendido Esto te deja sorprendido, mi estilo de calle el tiempo he detenido Ojo colorado el bandido, consumo y también he vendido Esto te deja sorprendido, mi estilo de calle el tiempo he detenido No acepto palabras, solo quiero acciones, dinero en montones por mis callejones Los perros ladrando porque quieren más, papeles, monedas, perras y drogas He perdido homies, putas ambiciones, barrio en panteones, también en prisiones Antes que el gatillo presiones, piénsalo bien pues tienes dos opciones Dicen que mi rima varios incomoda, la verga raperos de moda Se la tragan toda, yo quiero más soda y vender a María dinero a la sorda El río se desborda, quien se trepa al barco, por más que saltan o cruzan el charco México, cholo, malandro y narco, balas y drogas miles en reparto Ojo colorado el bandido, consumo y también he vendido Esto te deja sorprendido, mi estilo de calle el tiempo he detenido Ojo colorado el bandido, consumo y también he vendido Esto te deja sorprendido, mi estilo de calle el tiempo he detenido Mi México lindo y bandido, tanta droga que yo me he metido Tanta noche que he amanecido y en la movida no me he dormido Hazte para atrás que te carga compa, yo le caigo solo también con la tropa A mi no me emociona tu pinche ropa, el día en que me atore no suelto la sopa Tira mucho rollo pero aquí se topa, si no le da frío para que se arropa El cuándor lo barrió yo paso la mopa En la calle oscura se escucha pa pa pandillero La calle me hizo un guerrero, mira estoy aquí luchando por lo que quiero Hay que ser real para ser lo verdadero Pero mentiroso no lo creo, no solo es hablar de la calle Es conocerla pendiente al detalle Tantos cuerpos tirados en el playe Ni una cinta en la boca va a hacer que yo me calle Ojo colorado el bandido, consumo y también he vendido Esto te deja sorprendido, mi estilo de calle el tiempo he detenido Ojo colorado el bandido, consumo y también he vendido Esto te deja sorprendido, mi estilo de calle el tiempo he detenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!